El Ivancini estaba también comentando en vivo que un chamaco por ahí, este, le, pues le mentó la madrecita, lo amenazó por ahí a amigo Iván Flores, este, desgraciadamente hay mucha gente jija de 7x4 que no tiene que hacer y se pone a hablar a lo puro tarugo en las redes sociales, viejón, no son capaces de decirlo de frente, verdad, este, y mucho menos llegar por la espalda, ¿no? Que te lleguen a dar un botallazo por la espalda, pienso que en esta vida todos tenemos derecho a defendernos, así que Iván Flores que bien que se defendió, obviamente pues nunca se ve uno bien defendiéndose porque cuando uno se defiende pues desgraciadamente mucha gente se ofende porque piensa que uno está grosero, pero que bueno que se defendió y pues así es, por ahí pues como les recuerdo vamos a estar el 8 de marzo en Huehuetenango, Guatemala, mañana vamos a Florida, vamos a andar en el estado de la Florida, mi gente, con toda la raza de México, de Guatemala, Honduras, El Salvador, la gente de Nicaragua, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, toda la gente que nos sigue en plataformas, gracias, y por supuesto me dicen aquí, buen tema paisano, dice Iván Flores, cuida la señal, vale, sí güey, lo que pasa que ahorita hay una, está cayendo nieve, y cuando cae nieve macizo aquí en la ciudad de Utah, aquí en Francia y Utah, este la señal se bloquea poquito, se me dio a taruga como dicen en el rancho, el tacuacín dice canta, por delante va la Ivana, más atrás el tacuacín, pues si oiga una rola por ahí del amigo rancherito calibre 58, por allá de Guatemala, no más que pues este humilde live, es para hablar de este tema, ahorita pues no, no hay que meternos ahí con Guatemala, porque si no lo involucramos todo, el amigo Iván Flores me regañó, porque dice siempre te mandan mensajes, donde hablan de rancherito y luego te hacen hablar, dice y luego este se enoja don Rudy Gamaliel, se enoja porque uno habla, hace rato pegamos un un video donde ya llevaron a una amiga que se llama la rancherita pop, y pues allí ya este me agarraron dormido, ahorita me acabo de levantar, me grabaron el video, y se lo mandaron a este a Iván Flores, se lo mandó el equipo de acá de Estados Unidos, le mandaron el video, yo le dije ah ya déjeme dormir, estaba descansando hace rato un ratito, y ya vi el video tan chistoso porque la rancherita pop se enreda ahí, piensa que están hablando de José Torres y es de mí, bueno ahí quedó, mañana nos vemos en Florida mi gente, va a ser un aventazo de lujo, obviamente vamos acompañados de nuestros amigos de Oaxaca, los creyentes del poder, por supuesto, los amigos del Mimiki, con toda su gente, y pues obviamente pues también estaba comentando hoy con un grupo que bueno le voy a mandar un saludo de la fuerza de tierra mixteca, por supuesto también de soberano de tierra mixteca, el cual pues viene en sus visas también de todos estos grupos, muchas gracias por confiar en HP, y pues yo creo que vamos a tener muchos artistas para este 2023, por supuesto lo del rancherito calibre 58, es un tema que está complicado por la situación, de que me están cobrando mucho dinero por fecha, y pues realmente no se va a poder así, con mucho dinero no se puede, pienso que todos debemos venir a picar piedra a los Estados Unidos, y pues vamos mal por ese lado, así que pues de igual manera tenemos por donde cortar, tela de donde cortar, para la gente que va entrando, le comento que el video es simplemente para agradecerles por el exitazo, a quien le importa que está por supuesto aquí, escuchándolo yo, ando un poco adormilado, pero bien tranquilo y contento, este con todos ustedes, si me dan permiso paisanos, déjenme ir a agarrar un vaso con agua, porque tengo una sed, le digo que me voy levantando a dormir, voy a dejar este, hay que ir con el 7x4, se me dobló aquí la, se me dobló la cochinada esta paisanos, no creo que soy muy bueno para las cámaras yo, el bueno es Iván Flores, ay si ya me está diciendo otra vez camarógrafo, no Iván Zini, por ahí nos vemos el próximo lunes amigo, mi querido amigo Iván, por ahí nos vamos a ver próximo lunes en México, ahí vamos a estar con el amigo y compañero Iván Flores, bueno pues déjenme, déjenme entonces, mejor voy con la cámara, porque sabe que, no sé cómo acomodarle a la hija de 7, por ahí déjenme agarrar un agua, porque si me estoy completamente secando paisanos, ahí este, para toda la raza, pues ahí déjenme agarrar un poquito, ay, saluditos, aquí a la mera de la casa, que está haciendo pan, wow, qué chingón, ya terminó, vamos a comer pan ahorita, con leche, eso es todo, bueno ya vine a agarrar agua, a ver que este mensaje dice aquí, que el ranchero, ya dijo hoy que no quiere trabajar con HP, yo no he visto ese video, si el ranchero, o rancherito calibre 58, dijo algo así, de que ya no quería trabajar con HP, o algo así, bueno pues habría que buscar ese video, si lo tienen, pues háganmelo llegar por favor, este, pues no, no, no hay problema, el día que él diga, o que diga el equipo que no quieren trabajar, yo ya les dije, cada quien para su casita, yo me recojo con mis, con mis camaritas, ellos con las suyas, y por supuesto nada más que me regresen mi dinero, que regresen mi dinero, todo a su lugar, y yo pues tranquilo, contento, con nuevos proyectos, siempre andamos haciendo algo más, dice, canta cuando se cierra el telón Bali, buena rola Bali, lástima que voy a checar que rolas tienen, y tenemos con copyright, voy a tratar de hacer un balance, con canciones que no tengan copyright para, de las mejores, porque de pronto pues, YouTube agarra las canciones y ya no las suelta, dice, yo compartí, me gusta mucho la canción, me dice Jackie Lim, muchas gracias mi corazón, dice, está chida la rola, mi buena H.P. Tierra Cali, hola, buenas noches, Plancarte, me complace una canción otra vez, estoy solo, a la de perra soledad, pues sí cariño, ahorita se la complazco, no, pero es hombre el que le dije, ya valió madre ahí, dice, quedó el millonazo, Mario Escobedo, muchas gracias, pues hay la gente que está compartiendo y dándole un like, un corazón, también denle un me divierte, no hay problema, no pasa nada, está chingona la rola, dice Santiago Castro, muchas gracias, jiji, jija, dice Hernández García, no sé de qué se río, dice Danilo Ferro, arre, Gonzalo Fermín, muchas gracias, dice, todo el día estoy escuchando tu música, ¿a quién le importa? Humberto Vázquez, ¿a quién le importa? Si quiero escuchar a Tierra Cali, hijos de 7x4, ¿a quién le importa? Si quiero andar pisteando, ¿a quién le importa? Si me gusta trabajar, ¿a quién le importa? Si me gusta flojear, ¿a quién le importa? Si ando enamorado, ¿a quién le importa? Si no tengo novia, ¿a quién le importa? Si tengo esposa, si se fijan, es una frase muy popular, ¿a quién le importa? De un reflejo de rechazo a las situaciones de adversidad que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día vivimos muchos tiempos de hipocresía, muchos tiempos de tristeza, de depresión, entonces hay canciones que nos ayudan activarnos, esta canción va a ayudar a activar a mucha gente, van a ver en vivo cuando la estemos cantando, que dejemos que la gente cante, ¿a quién le importa? ¿a quién me la pase borracho? La raza se va a echar dos pinches chelitas de maromita, porque la neta, le voy a decir una cosa, cuando uno toma, de veras sí libra muchas penas ahí, mucha gente libera muchas ansiedades, muchas depresiones, desgraciadamente no te puedes hacer adicto al alcohol, porque sí te chinga al final, pero sí te sirve unas dos, tres veces para darte una buena olvidada de tus penas. Perra Soledad la hice cuando yo, Merito, tenía un chorro de depresión, cuando me la pasaba banqueteando, cuando andaba en la banqueta y ahí escribí esa rola de Perra Soledad. Quiero gritar, porque no puedo más, tu adiós me va a matar, regresa por piedad, me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar, ahí te esperaré. Oye usted, qué chingón, dice pone la rolita, ahorita la voy a poner, oiga, la canción de 40 copas también, gracias por ahí, por ahí una, dice, pone una de Iváncini, déjame ver, creo que las de Iván Flores no tienen copyright, a ver, déjame ver, porque sí, pues Iván Flores trae unas, unas rolas buenas ahí, este, Iván Flores canta chido, nada más que, obviamente, pues el muchacho, este, como ya les dije, pues estamos ahí viendo su, su situación, este, cómo le llaman, discográfica, eh, luego ya se me andaba queriendo ir a Guatemala, el hijo de 7x4, el Iván Flores, allá con RG Studios, andaba ahí ya mitoteando, qué bueno que lo mandaron a la goma, ah, cuando él pidió que quería hacer un dueto, Iván Flores con este muchacho de, de Reynaldo Choc, y lo dejaron plantado para que se le quite lo, andaba ahí de como perrillo faldero, y se le, ya se le quitó la maña, verdad, pues lo dejó plantado Reynaldo Choc, este, pues todo el mundo dice pues que Reynaldito es bien humilde y qué bueno, pero a veces pues también hay que tener palabra, dice, le damos 100 mil por esa rola, la verdad, esa rola está muy perra, la rola de, de, esa de a quién le importa viejón, le va a quedar, porque no habla como de mujer, ni de hombre, o sea, es, es, es unisex, le puede quedar.